Bueno, ahora sí, siendo las... Eso es lo que estaba esperando. Son las cuatro en punto y empezaremos con la grabación, como ya se dieron cuenta, y con la sesión informativa. Me presento formalmente, mi nombre es Cristina Vázquez, yo soy promotora de la Universidad del Cláudio de Sor Juana y promotora de la licenciatura en gastronomía. Conmigo también está mi compañero promotor como promoción universitaria, Ricardo Luna, que después, si tenemos algún problema, nos ayudará con la parte técnica. Y es importante que sepan que esta sesión es parte de los requisitos para ingresar a la licenciatura en gastronomía. Entonces, yo sé que ya todos lo hicieron, pero por ahí, si hay alguien perdido, entre comillas, necesito que pongan su nombre completo en el chat. Esto es para que podamos tener el registro que estuvieron aquí el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a presentar el día de hoy la sesión. La licenciada Carla Reséndiz, ella es directora del Colegio de Gastronomía, ella va a ser su directora, y cabe mencionar que ella es egresada a la Universidad del Cláudio de Sor Juana. Además, también nosotros, bueno, con nosotros va a estar el licenciado Leonel, que él nos va a dar y nos va a ayudar con el recorrido, por así decirlo, virtual de las instalaciones. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cosa que necesiten, algún comentario, les recuerdo que lo hagan a través de la herramienta del chat de esta videollamada, para que podamos al final hacer la ronda de preguntas y respuestas. Licenciada, adelante. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarles. No sé en dónde se encuentran, yo estoy en la Ciudad de México. Y bueno, pues, gracias a esta tecnología, pues, podemos encontrarnos esta tarde para poder hacer esta sesión informativa. Normalmente hacemos nuestras sesiones en casa, en el claustro. Pero bueno, pues, dada esta situación, nos hemos apoyado estas herramientas que nos han permitido mantener el contacto y poder resolver todas las dudas que puedan surgir a nuestros aspirantes. Voy a permitirme presentar mi pantalla ahora para iniciar con esta sesión. Para nosotros en el Colegio de Gastronomía es muy importante la asistencia a la sesión, ya lo comentaba la licenciada Cristina, es un requisito, incluso porque nos interesa mucho que los jóvenes que se interesan por la licenciatura en gastronomía y por cursarla en el claustro, cuenten con toda la información de manera amplia, precisa, para que puedan tomar la mejor decisión. Ya han hecho ustedes una importante selección entre todas las opciones académicas que existen entre las diferentes licenciaturas, las ramas del conocimiento, y se sienten apegados, interesados por estudiar la licenciatura en gastronomía. Sabemos que ahora viene una decisión igualmente importante para ustedes, que es elegir su alma mater, elegir la institución en la cual van a cursar esos estudios. Y no es una decisión menor, al contrario, es una decisión muy importante porque dependiendo la institución que ustedes elijan, es el perfil de egreso, como así se denomina por la Secretaría de Educación Pública, que van a lograr. Es decir, aunque las licenciaturas nos llamemos igual, licenciatura en gastronomía, en X o Y institución, si ustedes se fijan y leen el objetivo, y el perfil de egreso principalmente, ahí es donde van a encontrar muchas diferencias en cuanto a un programa y otro. En el claustro la forma en la que lo decimos es porque no da lo mismo, no da lo mismo estudiar en un lugar que en otro. Y para nosotros en el Colegio de Gastronomía es de suma importancia transmitirles este mensaje el día de hoy, que sí, vamos a demorar aproximadamente hora y media, hora y media de información, pero créanme que hemos concentrado en esta presentación y en estos pocos minutos que tenemos con ustedes, la mayoría de las respuestas seguramente a las preguntas que tienen en este momento. De todas maneras, como ya les dijo la licenciada Cristina, si al término de la sesión todavía tienen alguna duda o quieren que se les amplíe alguna información, con mucho gusto aquí estaremos para hacerlo. Entonces damos inicio con estos, presentándoles brevemente en la Universidad del Claustro de Sor Juana y sus principios universitarios. Somos una universidad con más de 40 años en el sector de la educación, somos una universidad privada, mixta, no tenemos ningún vínculo con ninguna organización ni política ni religiosa, somos completamente autónomos en nuestras decisiones y estamos autorizados por la Secretaría de Educación Pública. Nuestros programas académicos cuentan con este permiso que le llama la Secretaría de Educación Pública REBOE, que nos permite entregarles un título universitario con validez a nivel nacional. Nuestros principios en la Universidad del Claustro, por lo que nos rige dentro de, es la autonomía universitaria que se logra, como bien les decía, porque no dependemos de ninguna organización externa, porque somos autosuficientes con las cuotas que nuestros alumnos pagan a manera de colegiatura y con eso la universidad se sustenta a sí misma. También somos autónomos porque nuestras decisiones se toman al interior de nuestros consejos, el consejo universitario, que es nuestro máximo órgano colegiado, el comité de becas, el consejo técnico del colegio y el consejo estudiantil. Entonces tenemos nuestros propios órganos, nuestros propios reglamentos que están avalados por la SEP, por supuesto, y con eso regimos nuestra vida universitaria. Tenemos la libertad de cátedra como uno de nuestros principios porque creemos firmemente que una vez que nuestros profesores han sido cuidadosamente seleccionados, entrevistados, puestos a prueba en clases muestra, revisado toda su documentación de que es fidedigna, que cuentan con los estudios que dicen contar, que tienen la experiencia que dicen tener y que tienen experiencia docente, bueno, pues los ponemos frente al aula a impartir cátedra y nosotros les pedimos a los maestros que cumplan al 100% con el programa académico que tenemos autorizado por la Secretaría de Educación Pública. En lo que radica su libertad de cátedra es en la forma en la que pueden impartirlo. Los ejemplos, las dinámicas, el material que preparen, eso es lo diferente. ¿Por qué? Porque todos nuestros maestros están activos en sus sectores de referencia. Esto quiere decir que comparten su vida profesional con la academia y eso nutre mucho a nuestros estudiantes con ejemplos actuales, ejemplos verídicos, casos a resolver y eso genera una muy buena sinergia entre los profesores y el estudiantado. Para verificar que los contenidos que se están viendo en clase son los adecuados y de acuerdo a nuestra programación académica y al plan de estudios, las coordinaciones académicas que están a cargo de pedagogos, pedagogas en el caso del Colegio de Gastronomía, visitan las aulas y hacen una supervisión a los profesores. Les entregan una retroalimentación con las buenas prácticas y las áreas de oportunidad que llegasen a tener y de esta manera siempre estamos fomentando el crecimiento de nuestros profesores y vigilando, cuidando los intereses de nuestro alumnado. El pluralismo ideológico y la integración comunitaria son dos elementos clave también para nosotros. Formamos parte de una comunidad que está integrada por diez licenciaturas que están divididas en seis colegios. No somos los únicos en la universidad y qué bueno. Yo como egresada puedo decirles que lo agradezco el haberme formado en un espacio plural, amplio, con diferentes perfiles, más allá de solamente la convivencia con los gastrónomos. ¿Por qué es importante esto para el gastrónomo y también para los otros perfiles? Porque vivimos en una sociedad que requiere de diferentes áreas del conocimiento. El formarnos solo entre gastrónomos pues nos limitaría mucho en la visión, en el bagaje, en la comprensión del contexto social, cultural, incluso hasta artístico. Entonces el involucrarnos académicamente con nuestros compañeros del colegio de psicología, con los comunicólogos, con los filósofos, los historiadores del arte, los alumnos de derechos humanos y gestión de paz, por ejemplo, todo eso nutre al gastrónomo. En el espacio académico, en el claustro compartimos los espacios públicos como los patios, las áreas comunes, los patios, la cafetería, la biblioteca y ahí es donde también además del espacio aúlico también ahí compartimos. Y es muy importante para nosotros el respeto a todas las ideas, el saber escuchar, el saber conversar, el proponer nuevas ideas y siempre en un marco de respeto. Y finalmente la responsabilidad social. El claustro pues es una universidad privada que tiene una vocación de pública. Esto quiere decir que formamos a nuestros estudiantes con la misión de retribuir a la sociedad mucho de lo que también nosotros tenemos al interior. Nos consideramos afortunados de ser universitarios y sabemos que desafortunadamente la condición social, económica de muchas partes de nuestro país no permite a la gente llegar a este grado de estudios y por lo tanto como universitarios regresamos a la sociedad algo de lo que aprendemos en el claustro. Lo regresamos a través de los programas de servicio social y mantenemos una comunicación constante con la comunidad del centro histórico que es la comunidad cercana a nuestra instalación y organizamos por ejemplo veranos para los pequeños, salvo el año pasado tuvimos esta situación de la pandemia, pero esta responsabilidad social en donde tomamos a los pequeños del centro histórico los invitamos a pasar sus horas de vacaciones en el claustro aprendiendo justamente de las artes, de la literatura, de la filosofía, las humanidades, la gastronomía, la comunicación, todo lo que hacemos al interior del claustro a un nivel que sea comprensible para los niños. De esta manera sabemos que nos mantenemos seguros, lejos de las calles, lejos de tanta televisión y de tanto celular, pues justamente para que ellos vayan formando una visión más amplia del mundo. Eso es solamente un ejemplo de lo mucho que se hace en el claustro. Ahora sí, pues entrando en materia propiamente de lo que hacemos en el colegio de gastronomía, ya me hacía favor Cristina de presentarme, soy egresada, orgullosa egresada del plan de estudios de gastronomía y bueno pues después de haber transitado varios años en el ámbito académico en diferentes posiciones, hoy me encuentro al frente del que fuera mi propio colegio y bueno pues tengo esta amplia responsabilidad la cual tomo con mucho gusto porque me importa la formación de los gastrónomos porque sé cuáles son las ventajas que tiene estudiar gastronomía y cuáles son las diferentes salidas o perfiles profesionales que como gastrónomos podemos tener. Muchos de ustedes seguramente estarán pensando estudiar gastronomía para dedicarse a la transformación y servicio de alimentos y bebidas, lo cual es completamente correcto y válido. Sin embargo, mi objetivo es que al término de esta reunión pues ustedes lleven una visión más amplia de lo que además pueden hacer como licenciados en gastronomía y muy importante, por qué estudiar gastronomía en el claustro es diferente a otras opciones. Primero quiero platicarles que fuimos pioneros en el mundo en identificar a la licenciatura en gastronomía como una carrera universitaria. Durante muchos años se estudió gastronomía o más bien se estudiaban artes culinarias, antes así se llamaban artes culinarias en países tan importantes donde la gastronomía es muy importante como Francia, por ejemplo. Sin embargo, estos estudios eran a nivel técnico. ¿Por qué? Porque justamente esta carrera tiene mucho de esa área de especialización culinaria, la técnica y método culinario, el emplatado, la selección de ingredientes y fue justamente en México y en el claustro de manera muy particular que la gastronomía se empezó a vislumbrar en cuatro ejes del conocimiento, no solamente en uno, como les decía, la transformación. Son ya 27 años, este año en agosto serán 28, de formar profesionales de gastronomía al más alto nivel. Entonces, en eso, pues sí nos sentimos muy orgullosos porque si ahora ya pueden observar ustedes licenciaturas en gastronomía en muchas partes de nuestro país, tanto en escuelas públicas como privadas y también en muchos otros países, incluyendo ya Europa, España, Francia, ya empiezan a tener algunas licenciaturas, pues fue justamente en México, en donde se formuló y fue justamente el claustro, una de las primeras instituciones que llegó a la Secretaría de Educación Pública con un programa multidisciplinario, interdisciplinario y muy completo para darle a los gastrónomos un título universitario. Justamente mañana, les platico rápido, mañana tengo una presentación, una conferencia magistral, que me hizo favor de invitarme la AMESTUR, que es la Asociación Mexicana de Escuelas de Gastronomía y Turismo en México, y bueno, pues justamente el tema que me proponen, que me invitaron a desarrollar, es brindarle a los maestros de todo México, bueno, pues es México, Chile y Ecuador y España, los países que estamos enlazados en este foro y justamente, pues invitan al claustro y a mí como director actualmente para platicar cuál es el origen de la licenciatura, qué evolución hemos tenido a lo largo de estos 28 años, casi 28 años, y pues cuál es la mirada que tenemos hacia el futuro. Eso pues a nosotros nos llena de mucho orgullo porque nos consideran, pues como ya les decía, pioneros y no es que solamente hayamos sido los primeros, sino que además hemos conservado muchas ventajas competitivas y siempre hemos tratado de estar a la vanguardia de los estudios en gastronomía. Bueno, pues justamente platicaré mañana y les platico a ustedes que un símbolo de nuestra vanguardia es que periódicamente estamos actualizando nuestros programas académicos. El programa académico que yo cursé hace muchos años, por supuesto, no es el mismo que ustedes van a cursar a partir de este año, ni es el mismo, ni se parece, incluso ha evolucionado mucho. Nosotros manejamos los planes de estudio, los identificamos así por la fecha en la que se inauguró, el 93, el 99, el 2004, 2011 y 2015. Entonces el plan de estudios que a ustedes les correspondería sería este 2015, que en realidad entró en vigor hasta el 2016, es decir, estamos cumpliendo este año en agosto cinco años de haber inaugurado este plan de estudios y de acuerdo al estudio de pertinencia que realizamos, porque quiero decirles que un plan de estudios en el claustro no se hace por la buena voluntad de alguien o la mucha imaginación y creatividad de alguien por muchos años que lleve en la institución, es un trabajo colegiado que aproximadamente nos toma dos años, dos años en los que se hace un análisis profundo de muchas cuestiones con alumnos, docentes, egresados, empleadores, cámaras, asociaciones gremiales a las que pertenecemos, instituciones nacionales y extranjeras que también forman parte de nuestra metodología. Es decir, cuando el claustro lanza un plan de estudios, es un plan de estudios muy bien balanceado, es un plan de estudios con prospectivas, es decir, que no te va a servir para los primeros cinco años y después pues a ver qué pasa si no son planes de estudio que te dan una visión para emprender en el futuro. Y bueno, por supuesto, todas las carreras tenemos que seguirnos capacitando, ¿no? Los médicos, los abogados, ustedes saben, todos, todos los ingenieros, todos estamos en un proceso de actualización continua, pero justamente tus estudios de base te sirven de plataforma para todo lo que viene. Entonces, así es como nos organizamos nosotros y los planes de estudio del claustro han ido evolucionando de manera sostenida a lo largo de todos estos años. Yo puedo decirles con toda franqueza que el plan de estudios que están cursando actualmente es un plan de estudios que a mí me motivaría a estudiar nuevamente la licenciatura, porque es completo, porque es dinámico, porque tiene muchas cuestiones que incluso, ¿no? Todavía hasta el año pasado, hace dos años, no se vislumbraban con tanta fuerza como ahora, justamente a raíz de la pandemia. Tenemos que hacer uso de nuevas herramientas. Esas herramientas ya estaban vinculadas al plan de estudios actual y, bueno, pues a los alumnos que están en curso, actualmente, pues pudieron aprovecharlas y continuar con sus estudios, no dejar los truncos. Ahorita vamos a platicar sobre la malla curricular más adelante. Quiero platicarles que nosotros pertenecemos de manera voluntaria a este ejercicio, este panel que hace CONAET. CONAET es el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística en México. CONAET es el único organismo a nivel nacional que tiene la facultad delegada por parte de la Secretaría de Educación Pública para auditar, si podemos decirlo así, a las escuelas de turismo y gastronomía en México y dictaminarlas, diciendo si cumplen o no con los requisitos mínimos de calidad que se requieren para operar un programa académico exitoso. Nosotros, en el claustro, acreditamos la licenciatura por primera vez en el año 2016. Si bien fuimos pioneros, pues fue hasta el año 2016 cuando se realizó este autoestudio a profundidad, destacando todas las fortalezas del programa, también las áreas de oportunidad. Tuvimos el reconocimiento en el año 2016 y con mucho orgullo quiero contarles que el presidente de CONAET, el maestro Rafael Gutiérrez Niebla, en su momento comentaba, cuando entregó la acreditación a nuestras autoridades, él comentaba que la mesa directiva de CONAET reconocía el autoestudio del claustro de Sor Juana como uno de los tres mejores que a lo largo de todos los años que lleva CONAET acreditando, que es desde el año 2002, se habían revisado. Es decir, no solamente se entregó un autoestudio, sino pues fue toda una logística de buenas prácticas que impactan directamente en la formación de nuestros estudiantes. Las acreditaciones no son de por vida, tenemos el compromiso de reacreditarnos cada cinco años y justamente este año 2021 estamos ya trabajando en este proceso de autoestudio. Ustedes no lo saben, pero todas las horas que tiene la noche y más las dedicamos a hacer nuestro autoestudio porque no descuidamos para nada las actividades académicas de nuestros estudiantes, pero como equipo de trabajo tenemos este compromiso de reacreditación para este año y sé que lo vamos a lograr, lo vamos a hacer muy bien. Es muy importante que ustedes sepan que esto es voluntario, o sea, alzamos la mano como instituciones responsables de lo que ofrecemos a nuestros alumnos. Podríamos no hacerlo, nadie nos obliga tampoco, pero justamente estamos tan comprometidos y tan convencidos que la mejora continua es el camino a seguir para que nuestros alumnos reciban lo mejor que se tiene en el claustro, que emprendemos estos procesos de acreditación y reacreditación. Y ustedes pueden constatar esto que yo les estoy platicando si visitan el sitio web de CONAET, pueden ponerlo así en su buscador, CONAET, y ahí les va a desplegar todas las instituciones públicas y privadas que tenemos acreditaciones vigentes. Este es un referente. Nosotros aquí podríamos, y siempre les contaremos, todas las bondades de nuestro programa. La forma en la que ustedes como aspirantes tienen de echar un vistazo más allá, involucrarse más allá en su decisión y confirmar lo que nosotros les decimos es justamente haciendo esta indagatoria, que no les va a costar más que tres minutos, y darse cuenta que no todas las instituciones están en ese padrón. Otro punto muy importante que me encanta a mí platicarlo porque nos llena de orgullo y además porque mi diapositiva ya no está actualizada, ahorita les voy a decir por qué. Porque nosotros participamos, bueno, nuestros alumnos de último año de la carrera, próximos a egresar, cada año desde el año 2013, aplican de manera voluntaria también este examen general de egreso de licenciatura, conocido por sus siglas como EGEL Gastronomía. Este examen no depende de la SEP, no depende del claustro, depende del CENEVAL. Es una prueba aplicada a nivel nacional, sistematizada, que mide los conocimientos mínimos necesarios de egreso de las licenciaturas a nivel nacional. Esto quiere decir que hay muchos EGEL, hay EGEL en ingeniería en mecatrónica, ingeniería en robótica, medicina, prácticamente todas las carreras hoy día ya tienen su propio EGEL. Gastronomía no es la excepción. Entonces, nosotros orgullosamente hemos obtenido, nuestros egresados han obtenido, y ahí es donde les digo, 23 premios CENEVAL. El último fue avisado la semana pasada a nuestra institución, uno de nuestros alumnos que aplicó la prueba en marzo pasado, bueno, pues obtuvo este reconocimiento junto con los SESUMA, los otros 22 egresados que a lo largo de la historia del EGEL Gastronomía han cosechado este gran éxito. Recibir un premio CENEVAL equivale a estar rankeado como los mejores alumnos a nivel nacional. Esto para nosotros es muy importante también porque nuestra proporción de testimonios satisfactorios y sobresalientes, es decir, no sacan el más alto puntaje, pero sí aprueban el examen y de manera correcta. La mayoría de nuestros alumnos lo han hecho, es un porcentaje mínimo, mínimo, yo creo que no llegamos ni al 1%, ya con los números, con los últimos números es muy bajito, por ahí 1 o 2 que yo creo que se quedaron dormidos en el examen. Y esa dispersión es correcta, es decir, todos sabemos que hay alumnos que tienen mejor desempeño que otros, pero para nosotros lo más importante y transparente para ustedes como aspirantes es decirles que la formación que tienen en el claustro, cuando uno aprovecha lo que se tiene en las clases, con los maestros, con la instalación, con este excelente plan de estudios, pueden llegar a estar ranqueados como alguno de los mejores alumnos a nivel nacional en la rama que han elegido estudiar, que es la gastronomía. Además quiero platicarles que el Ceneval, bueno, pues es todo una institución, ¿no?, de mucho prestigio a nivel nacional. Ahorita están justamente revisando el examen para hacer una nueva generación de exámenes EGEL y orgullosamente tenemos, tenemos en el claustro, el claustro tiene una silla en el consejo técnico de este examen. Son muy pocas las instituciones que a nivel nacional gozamos del privilegio de ser invitados por el Ceneval para debatir los contenidos, para proponer las estrategias y el claustro es una de ellas. De hecho, desde el primer examen EGEL, cuando se diseñó el primer examen, el claustro tuvo su lugar ahí, considerado como una de las instituciones de mayor prestigio y mayor antigüedad en el plan de estudios. Ya les he platicado entonces la parte académica, ¿no?, que es el EGEL, ¿no?, el Ceneval, son resultados que no son medidos por el claustro, sino por externos. Ya les he platicado lo que es CONAET, es una auditoría externa sobre nuestros procesos y sobre todo por nuestros resultados al momento de formar. Ahora quiero platicarles sobre el tema de la percepción de los empleadores sobre nuestros egresados. Ese es un tema muy importante para todos los que ostentamos un título universitario de la Universidad del Claustro de Sor Juana como gastrónomos y, por supuesto, para quienes estudian la carrera en este momento y para quienes aspiran a ella, que es el suyo. Este ranking de universidades que organiza el periódico Reforma, bueno, pues lleva 12 años consecutivos realizándose. Y durante esos 12 años consecutivos, la licenciatura en gastronomía del claustro de Sor Juana ha obtenido el primer lugar. Sabemos que esto es algo sin precedentes, es decir, ninguna institución ha permanecido en el primer lugar de alguna de sus licenciaturas sin fluctuar, ¿no?, de un primero, un segundo lugar. El claustro siempre ha tenido el primer lugar en gastronomía, es un ranking a nivel Ciudad de México y nos sentimos muy orgullosos también porque la oferta de instituciones en Ciudad de México, equivalente a la población, por supuesto, es muy amplia. Y ser considerados por los empleadores, no por el periódico Reforma, por los empleadores que son encuestados por el periódico Reforma año tras año en primer lugar, pues refrenda, ¿no?, justamente esa visión que se tiene al exterior de la formación de nuestros egresados. Aquí está el del 2019, el del 2020, y pues orgullosamente hace poquito más de un mes, se publicó el ranking, y bueno, son 12 años ya consecutivos de esta situación. Quiero platicarles que los empleadores evalúan a los egresados en los siguientes rubros, conocimientos y habilidades, liderazgo y toma de decisiones, y la visión ética y visión humana para el trabajo. Son los elementos que el ranking desde hace muchos años, y se los puedo confirmar porque justo como estoy trabajando en el autoestudio tuve que hacer un recuento, un repaso de todos los elementos que revisa el periódico, y estuve sondeando ahí en los rankings, y son los elementos que desde hace muchos años consideran. Y fíjense qué curioso, estos seis elementos que el periódico pregunta a los empleadores, son elementos que el claustro siempre ha destacado, la formación humana, el liderazgo, que tomen decisiones con base en información y que sean decisiones asertivas, que tengan responsabilidad social. De los conocimientos y habilidades, bueno, pues el propio plan de estudio se encarga, pero es decir, son habilidades blandas y son habilidades duras, las propias de la licenciatura, del saber hacer, pero también las soft skills que son muy importantes como el liderazgo, el humanismo. No trabajamos para máquinas, al menos no todavía, y no está a la vuelta de la esquina, pasarán todavía algunos años antes de que las máquinas nos reemplacen en esas cuestiones, y nos toca a nosotros ver por las personas, atenderlas, tomar decisiones, etc. Ya con esto cierro esta visión externa de nuestro programa académico, y ahora sí entramos a la visión interna. El objetivo general de nuestra licenciatura, pues como ya les decía, es sobre la integralidad de la formación del gastrónomo. No nos formamos bajo una sola línea. Para el claustro siempre, la licenciatura en el claustro nació justamente desde la visión de las humanidades y de las ciencias de los alimentos. En la mesa directiva, en el consejo gastronómico que tenía el claustro antes del año 93, justamente había expertos de estas áreas, y ya coincidían en la importancia que tenía para un licenciado en gastronomía tener una visión integral del fenómeno gastronómico. Y fue así como con los años, con el perfeccionamiento de la propia carrera, de la propia profesión, pues es que ahora decimos que formamos integralmente a los profesionales líderes. ¿Qué es un líder? Pues es el que sabe más que los otros, es el que tiene una visión 360 grados. Es quien no duda en ponerse al frente de un equipo de trabajo y tomar decisiones, y hacer estrategias, y asumir las consecuencias de no tomar también estas decisiones. El tomar una cartera de proveedores y elegir con quién vas a comprar y con quién no. ¿Cómo vas a negociar también el pago a tus proveedores? ¿Cómo vas a contratar a tu personal? Todo eso es lo que engloba para nosotros, y muchos elementos más que podremos mencionar toda la tarde, lo que engloba el liderazgo. Eso es lo que formamos en el claustro. Gente que conoce la disciplina desde muchos ángulos y por eso se le puede considerar un líder. La creatividad es parte esencial, y esa, pues podemos decir, es que se nace, hay algunos que son más creativos que otros, pero también se desarrolla. El pensamiento creativo es posible desarrollarlo, y para ello tenemos taller de creatividad en tercer semestre para que nuestros alumnos rompan muchos de esos candados que nos pusieron desde que éramos niños, adolescentes, y eso de estate quieto y ya no digas, bueno, pues justamente aquí tratamos de ampliar estos horizontes hacia la creatividad y lograr la innovación. La innovación no es nada más descubrir algo nuevo, es que algo que ya se hace se haga todavía mucho mejor en menor tiempo, con mejores resultados, con menos costos, con mayor rentabilidad. Estos conocimientos, como les decía, están basados en cuatro áreas, la científica, la culinaria, la administrativa y la cultural, ahorita los vamos a ver más a detalle, y que además los valoren justamente, como les decía, lo del ranking, con una visión humanista y ética. ¿Por qué? Porque el claustro es una universidad de humanidades, y sí nos importa que nuestros alumnos sean personas rectas, que sepan distinguir lo bueno de lo malo, y que desarrollen habilidades tanto intelectuales, por supuesto que tengan conocimientos, pero también que sepan hacerlo, es una carrera muy manual, ¿no? La transformación de alimentos implica una psicomotricidad fina que se va a ir desarrollando en todos ustedes, conforme pasan los ejercicios, las clases prácticas, o como le llamamos prácticas de simulación en laboratorios, y también habilidades digitales. Ahorita vamos a ver por qué habilidades digitales. Y lo que les presento es un resumen de la malla curricular. La malla curricular es, pues justamente esta tabla donde aparecen todas las asignaturas, y eso lo pueden identificar ustedes en la página web de la universidad, ahí están descritos a detalle, bueno, todas las materias que conforman el plan de estudios. Si lo revisáramos ahorita, pues no les diría todo lo demás, nos dedicaríamos nada más a revisar las materias. Aquí lo que les quiero explicar es cómo está organizada la malla curricular. Tenemos del primero al cuarto semestre un tronco común, así le llamamos, es decir, todos los estudiantes van a cursar las materias de tronco común del primero al cuarto semestre. Después van a hacer un proceso de elección nuevamente, y van a elegir una de las cuatro áreas optativas que tiene su plan de estudios. Esto también es un plus de este plan de estudios, que puedan acercarse y ampliar conocimientos, profundizar conocimientos en una de las cuatro áreas que son pilares en la formación de los gastrónomos. Eso lo cursan quinto y sexto semestre. Y como cierre de la licenciatura, está el área de profesionalización, séptimo y octavo semestre, donde sin importar el área optativa que hayan elegido, vamos a volver a reunir a toda la generación en estas últimas materias que les van a dar, pues ya, la cerecita en el pastel y dejarlos listos para incursionar en el medio profesional. El área de administración, me voy aquí al tronco común, el área de administración del primero al cuarto semestre, pues es un área muy importante para quienes piensan que vienen huyendo de las matemáticas, de la secundaria, de la prepa, y se quieren refugiar en los estudios en gastronomía porque piensan que los gastrónomos no vemos nada de números y no sabemos hacer cuentas, pues déjenme decirles que no es cierto. No es cierto, pero además les voy a decir por qué. Todos los negocios gastronómicos exitosos tienen una administración sana. Justamente hoy, una de las conferencistas magistrales, rectora de otra institución académica también de mucho prestigio, pues justamente nos refrendaba esa cuestión, ¿no? Todos los negocios que han soportado los estragos de la pandemia eran negocios que tenían una administración sana, que tenían finanzas correctas, que tenían liquidez, que tenían una previsión. Afortunadamente los gastrónomos del claustro llevan materias como administración, todo aplicado, ojo, es muy importante subrayarlo, pero todas las materias son aplicadas a la gastronomía. Van a llevar administración aplicada a los establecimientos de alimentos y bebidas, contabilidad de alimentos y bebidas. No les vamos a hablar en chino ni en japonés, vamos a enseñarles a utilizar los números a favor del trabajo profesional de un gastrónomo. La materia de costos, por ejemplo, de alimentos y bebidas es una materia tan importante para todos los gastrónomos. Si no damos resultados numéricos, si no hacemos rentables a las empresas, pues así seamos el chef o la chef más volados del mundo y más creativos y más inspirados, pues nuestros platos, si no se venden, no vamos a ser rentables para las empresas o nuestra propia empresa no va a ser rentable ni para nosotros mismos. Entonces, desde aquí viene la reflexión para ustedes, abrir mente para aceptar estas materias que les van a dar, pues justamente trabajo, los trabajos enfocados o que tienen que ver con temas administrativos y de cuidar los dineros, son pues los más rentables, los mejor pagados también y ahí nada más los paso al costo. Además, llegan a tener mejores horarios, ¿no? De horarios más cómodos para atender otras cuestiones de la vida, además del trabajo. El área de ciencias de los alimentos, pues para mí como gastrónoma es el área, es el área dura de la carrera, es el área que nos mete en cintura a nivel de disciplina, ¿no? Porque justamente en el área de ciencias los maestros nos enseñan cuáles son las consecuencias de no llevar una correcta manipulación de alimentos y bebidas. Aquí ustedes van a llevar y qué consecuencias puede tener en la salud, en la vida de los comensales. Nos hablan, por ejemplo, de las prácticas de higiene, en la preparación de alimentos, nos hablan de la composición y propiedades de los alimentos, de las carnes, la alimentación humana, lo que es el análisis sensorial. Los maestros de ciencias son los que dictan muchas de las reglas y dicen, aquí te lavas las manos así, aquí vas a entrar así con cubrebocas. Desde antes de la pandemia, fíjense, para nosotros no era, yo creo que todos nuestros alumnos tenían cubrebocas cuando inició el tema de la pandemia porque justo el área de ciencias les pide un rigor para entrar simplemente al espacio. Y bueno, hoy en la mañana, justamente, vengo muy nutrida para darles esta sesión porque hemos estado en muchos espacios. Hoy en la mañana, siete de la mañana, tuvimos coloquio de presentación de trabajos finales. Son los alumnos que están a semana y media, o sea, ya tienen las horas contadas para egresar de la licenciatura. Presentaron sus tesis y tesinas, sus trabajos finales, y déjenme decirles que los muy sorprendidos, gratamente sorprendidos, no sorprendidas, sino confirmando los alumnos del área de ciencias que egresaron de esta área, tienen un lenguaje, tienen una vinculación con temas de mucho interés. Están haciendo tesis sobre justamente la vinculación con alimentación humana, alimentación y salud, porque están haciendo desarrollo de productos para personas que tienen problemas de desnutrición, problemas de descansificación, problemas para deglutir alimentos, que no pueden pasar alimentos, tienen que hacer ciertas combinaciones que no son estrictamente las convencionales, problemas de diabetes, muy interesante, de verdad, el discurso de los chicos, me siento muy orgullosa de ellos, de sus profesores, porque son aportaciones tangibles para la sociedad y para la gastronomía. El área de humanidades, pues bueno, pues si me permiten decirlo, es el sello claustro, es el sello de la casa de estudios que vio nacer al programa de licenciatura en gastronomía, formado justamente por antropólogos, por historiadores, periodistas, escritores, es toda esa esencia de lo que es la transmisión de conocimiento de las, de la gastronomía. Aquí confluyen materias muy interesantes como historia de la alimentación, la gastronomía y la gastronomía, perdón, historia de la alimentación, la cocina y la gastronomía occidentales, por decirlo rápido lo dije mal, historia de la alimentación, la cocina y la gastronomía mexicana, geografía gastronómica y otras materias también de tronco común con los otros colegios. Yo les hablaba al principio de la vinculación que tienen académica con otras carreras de la universidad y justamente ahí se los encuentran en materias como expresión oral y escrita, escritura académica y problemas del México actual, por mencionar algunos, humanos, humanismo y ética también que es una base para nosotros, introducción a la investigación, son materias que dotan al gastrónomo de pensamiento lógico. Somos muy buenos haciendo, nuestras manos son rápidas, trabajan bien, somos limpios, pero también pensamos y desarrollamos nuevos conceptos y le damos la vuelta a la situación para investigar más a fondo, para saber por qué es el origen de un producto, por qué ya no podemos o ya no debemos de usar, por ejemplo, las bisnagas, para cocinar, para nuestros dulces, porque ya están en peligro de extinción y ya viene la cuestión del patrimonio y ya viene la cuestión de la sustentabilidad, entonces nos hacen pensar de muchas otras maneras, además de la producción de alimentos, nada más de la transformación. Y muy importante aquí mencionarles que hay materias que se llevan en línea. Ahí es donde yo les decía que nuestros alumnos, sin saberlo, estaban mucho más preparados para migrar su educación a distancia de lo que imaginábamos y de lo que ellos mismos imaginaban. Esa materia de aprendizaje y nuevas tecnologías es una materia que justamente a lo largo de estos primeros cinco años ha llevado a nuestros gastrónomos a esa otra esfera del conocimiento, que es a distancia, ¿no? La educación formal pero a distancia. Parecía muy ilógico hace algunos meses, incluso años tal vez, decir, pues no, los gastrónomos necesitan estar en una cocina, sí, pero también necesitan saber aplicar las TICs, las tecnologías de la información a favor de su conocimiento, de su trabajo, de la difusión, del trabajo colaborativo, etcétera. Y bueno, luego llegamos al área técnica, que yo sé que es la más inspiradora de todas porque yo también me inscribí a la carrera queriendo llegar a ser chef, ¿no? Y queriendo transformar alimentos, dulces, salados y probar los vinos y hacer el servicio de mesa, hacer el servicio de gueridón que es tan bonito, tan elegante, tan francés y bueno, pues está dotada de todos estos elementos a través de el aprendizaje, a través de la enseñanza de métodos y técnicas culinarios. Aquí ojo, otra vez, el claustro, en el plan, planes de estudio anteriores, pues sí, manejábamos esa cuestión de cocina española, cocina francesa, italiana y todos éramos muy felices porque teníamos recetarios así de gruesos de un montón de recetas. El claustro, los estudiosos, los pedagogos, los gastrónomos que ya trabajaban en algún, en esa época, vislumbraron y dijeron, ojo, lo importante no es el aprendizaje sobre las recetas. Lo importante son las técnicas y los métodos culinarios que son afines a todas las culturas y a todos los tipos de cocina. Estamos hablando de los métodos de cocción por líquido, por grasa, por aire caliente y los mixtos. Entonces, nosotros enseñaremos la gastronomía para ustedes, las técnicas culinarias, métodos y técnicas a través de estas materias. Los maestros, con la libertad de cátedra que tienen, van a poderlos dotar de diferentes recetas muy específicas, que de acuerdo, que sin importar de qué cocina venga, van a enfatizarles el método y la técnica. Podrán ser recetas chinas, japonesas, italianas, mexicanas. Lo importante es que apliquen el método. Así cuando ustedes se vayan de embajadores de su propia cocina a cualquier rincón del mundo, a cualquier continente, ustedes van a llevar muy bien aprendidos los métodos y sin importar cuál sea el trabajo que tengan que realizar a nivel culinario, lo van a poder desarrollar porque saben que hay temperaturas para el aceite, que hay temperaturas para las cocciones también en líquido y que hay los métodos mixtos son igual, ¿no? A nivel del mar, a cierta altura también, eso es lo que les vamos a enseñar. Lo que sí les vamos a enseñar a profundidad es nuestra cocina mexicana, porque un gastrónomo mexicano que no sabe sobre su propia cultura gastronómica, culinaria, bueno, pues ahí sí quedaríamos debiendo, pero no. El claustro desde el año 93 siempre puso énfasis en el estudio de la cocina mexicana, fíjense qué curioso, 1993, y en el 2010 la UNESCO le brinda a nuestra cocina el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y el claustro, pues lejos de sorprenderse, lo aplaudimos y lo agradecimos, porque ahora es mucho más fácil nuestra labor de explicar y hacer entender por qué nuestra cocina mexicana es valiosa, es ancestral, es un patrimonio justamente para todos y nuestros gastrónomos sí la aprenden. La aprenden desde las técnicas prehispánicas y de ahí los voy a ver, los voy a ver en el Metate, en el Molcajete, que también tenemos, y después irán pasando y evolucionando hasta llegar, pues, a la Thermomix, al Rational, al Runner y a todo este equipamiento nuevo, pero primero tienen que conocer el origen de nuestra cultura, junto con el Foro de Cocina Mexicana conocerán a las cocineras tradicionales, a chefs también que le han dado mucho prestigio a nuestra cocina a nivel internacional, y bueno, pues a eso nos dedicamos, a cuidar lo que sabemos que es muy valioso para nosotros. Una vez que han cursado todas estas materias del primero al cuarto semestre, pues están listos para tomar una nueva decisión importante, que es elegir una de las cuatro áreas optativas. Quienes ya se dieron cuenta que los números no muerden y que son fabulosos y que te dan muchas respuestas, pues seguramente elegirán el área de administración de negocios de alimentos y bebidas. Ahí, pues, van a haber materias muy importantes como, por ejemplo, presupuestos, dirección y liderazgo gerencial, diseño e ingeniería del menú, que es básico, y ahora todo, todas las empresas gastronómicas están haciendo eso. Reingeniería de sus menús, ventas y servicios de alimentos y bebidas, por supuesto, y más ahora con la pandemia, el tema de las ventas que se le cayó a todo mundo y cómo va a hacer el servicio se está reinventando. En esa área lo van a llevar desarrollo organizacional, capacitación, administración financiera, entorno legal y fiscal de empresas gastronómicas. Bueno, están muy dotados de toda esa área. Quienes ya descubrieron que las ciencias de los alimentos les van a permitir ampliar la perspectiva de lo que será la alimentación en los próximos años, bueno, pues seguramente se irán a ciencia y tecnología gastronómica para conocer más a fondo las tecnologías de los cárnicos, los productos cárnicos, los productos lácteos, las frutas y hortalizas, de la confitería y el chocolate, descubrirán lo que es la química culinaria y también más a fondo lo que son los sistemas de gestión de calidad sanitaria que hoy por hoy, bueno, es el top, top de lo necesario para seguir operando. ¿Y por qué tienen que conocer todas estas tecnologías? Porque justamente en la medida que conozcan el funcionamiento de estos alimentos podrán transformarlos. Los egresados de esta área, pues normalmente apuntan a trabajar a la industria de los alimentos. Todos en casa, hoy día, y no me dejarán mentir, por muy orgánicos que seamos, tenemos algún producto, busquen en la alacena, tienen algún producto de conveniencia que ayuda a que la alimentación en casa, al público en general sea más fácil, desde una lata de atún en agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hasta una sal de mesa con ciertos condimentos, etcétera. Eso nos facilita de muchas maneras y eso, ese trabajo de desarrollo se hace en las plantas industriales, en las cuales nuestros gastrónomos no están, nuestros gastrónomos están en los centros culinarios de esas industrias y son el vínculo que existe entre los ingenieros en alimentos y las personas de mercadotecnia y el público en general. Ahí es donde se sitúa el gastrónomo, quien entiende estos tres mundos. La investigación y difusión de la gastronomía es para quienes a lo mejor se han decidido y dijeron, bueno, propiamente ser chef, pues como que ya no. Llegar a ser chef de una cocina profesional, pues ya no me atrae tanto, ya conocí lo que es la cocina, la técnica, pero sí me sigue interesando el fenómeno gastronómico y ahí lo importante es la difusión y la investigación. Para eso se llevan materias como, por ejemplo, miren, padrísimas, como artes visuales y la gastronomía. Literatura, la comida y la gastronomía en la literatura. Gastronomía y medios de comunicación. Taller de didáctica para gastrónomos. La enseñanza es muy importante para nosotros como perfil claustro. Y también se van a nutrir justamente de las materias, de las áreas de ciencias sociales como la historia, la sociología, la antropología, la etnografía. También harán taller de crítica y edición de textos gastronómicos. Para quienes quieren ser periodistas gastronómicos, investigadores, docentes, escritores, fotógrafos y todo junto y algo más, pues ahí está el área de investigación y difusión de la gastronomía. La operación de servicios de alimentos y bebidas es para quienes ya entendieron que ser gastrónomo no es lo mismo que ser chef y quieren llegar a ser chefs. Ser chef es obtener una plaza, un puesto de trabajo en una empresa. Una empresa que se dedica además a la transformación de alimentos y bebidas. Puede ser un comisariato, una banquetera, un restaurante, una cafetería, un crucero y pueden llegar a obtener el puesto de chef. Un gastrónomo con toda esta formación, por supuesto que puede llegar a ser chef, pero también, yo les digo, pueden llegar a ser gerentes de alimentos y bebidas, directores de alimentos y bebidas, ¿no? Por justamente toda esta formación integral que tiene. Quienes ya descubrieron que no importa el cansancio, que no importa que solamente haya un día de descanso o a veces ni siquiera eso, que no hay días feriados, no hay días festivos, se trabaja cuando la gente se va de vacaciones y tienen ese amor y esa vocación por las artes culinarias, por mejorar el servicio, por brindar una atención excelente al cliente, bueno, pues esa es su área. Ahí van a ver cocina fría, chocolatería, confitería, pastelería actual, nuevas tendencias, calidad en el servicio, muy importante, etcétera. Entonces, si se fijan, cada una de estas cuatro áreas tiene unos matices muy importantes para la formación de los gastrónomos y tiene salidas, salidas de trabajo muy amplias y también definidas. Para cerrar, pues el área de profesionalización del séptimo y octavo semestre, el seminario de emprendedores los va a dotar de todas las herramientas que requieren para emprender un negocio propio. Los vamos a dejar en el umbral, en la puerta del emprendimiento, ya para que consigan un socio capitalista o su papá o ustedes mismos lo hagan y se vayan a emprender sus negocios si es que no quieren emplearse en la industria, sino quieren ser generadores de empleo. Aquí las materias son seriadas, 1 y 2. Quiere decir que si no pasamos la 1, no podemos cursar la 2. El taller de investigación gastronómica 1 y 2 es justamente esta materia de la que les comentaba, que hoy fui testigo de los trabajos finales, en donde desarrollan una tesis, una tesina, que les sirve para titularse y si no se titulan por esa vía, se titulan por excelencia académica o eligen alguna otra, bueno, siempre la investigación les va a ser muy útil en cualquier ámbito de su vida. Para emprender un negocio, por ejemplo, se tiene que hacer investigación de mercados. Tiene que partir de una hipótesis y decir, ¿podré hacer esto? ¿le interesará al público lo que está aquí? Tienen que ver sus antecedentes, hacer todo un desarrollo. Siempre les va a servir. Los grandes chefs a nivel mundial lo han dicho. No me lanzo a hacer un platillo, una propuesta, un concepto, si antes no investigo, si antes no aplico el método científico, y eso es lo que hacen nuestros alumnos también aquí. Y muy importante, el restaurante escuela. Restaurante escuela que es una asignatura de aplicación en donde se conjugan todos, todos los conocimientos teóricos y prácticos, todas las habilidades adquiridas y todas las actitudes y valores que se desarrollaron a lo largo de la carrera en este espacio. Sobre las prácticas profesionales, simplemente se las enuncio, aquí están. Son parte integral del plan de estudios. Van acompañando al gastrónomo en tres momentos, por lo menos, por lo menos en tres momentos, pero ahorita más adelante se las voy a platicar. Sobre el restaurante escuela que lleva por nombre Céfiro, pues es un espacio hermoso, como lo pueden ver aquí en las fotografías. Está instalado a escasos 30 metros del plantel Izazaga, está dentro del plantel Regina. Ahorita el licenciado Leonel les va a platicar más a detalle. Es un espacio histórico también, no del convento de San Jerónimo, que es al que pertenece el claustro original, sino este es el convento de Regina Coeli. Eran vecinos, ahí en el centro histórico, y ahora se transformó justamente en esto, en una sala de alimentos y bebidas, una cocina, terraza, bar, en donde nuestros alumnos hacen una estancia de seis semanas consecutivas, en tiempo completo, durante el último año de la carrera. Es por bloques, hacen seis semanas en séptimo y seis semanas en octavo, adquiriendo, asumiendo una posición de responsabilidad, ya sea en cocina, en pastelería, en administración, en la promoción o en el servicio dentro del restaurante. Desde 2013 se cuenta con un distintivo H que siempre ha sido acreditado con el 100% de los puntos críticos y no críticos. Eso quiere decir que el manejo higiénico en Céfiro es excelente. Además, también forma parte de un grupo muy exclusivo de negocios que llevan esta certificación de Tesoros de México, que la otorga la sector federal, a negocios que han sido, están enfocados a la cocina mexicana, que están dentro de espacios históricos y que tienen una propuesta de valor. Con todos esos elementos, cumple Céfiro. Además, se tiene desde 2016 un certificado de excelencia por parte de TripAdvisor. Ustedes deben saber que esta aplicación pues realmente es movida, es manejada por los propios usuarios, los comensales, quienes dejan sus mejores o peores comentarios en la plataforma. Y en el caso del restaurante Escuela Céfiro, pues son los mejores. Por eso se le dio este certificado de excelencia, por los excelentes comentarios que dejan los comensales. Está abierto a público abierto de martes a sábado, en horario de comidas. Ahorita de momento pues ha estado cerrado por el tema de la pandemia y porque es operado por nuestros estudiantes. Pero ya esperamos que muy pronto, con el tema de vacunación, pues podamos retomar estas actividades. Simplemente decirles que justo, todavía en tiempos de pandemia, miren ahí está, 2021, el restaurante Escuela Céfiro vuelve a ser galardonado por, en este caso, culinaria mexicana, San Pellegrino y Nespresso, y está dentro de la guía México Gastronómico como uno de los mejores grandes restaurantes de México. Y bueno, pues ahora sí los voy a dejar descansar un poquito de mí. Les voy a presentar al coordinador de talleres, que es el licenciado Leonel Florian, quien va a hacerles este recorrido virtual. Adelante, Leo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonel Florian Rodríguez. Soy el coordinador de talleres. Soy gastrónomo. Y vamos a dar un breve recorrido por las instalaciones, comenzando por el plantel de Isasaga. Como ustedes podrán ver en la pantalla, tenemos la cocina 1, que es una cocina que fue diseñada especialmente para tener las clases de chocolatería, panadería, confitería, pastelería contemporánea, todo lo que tiene que ver con horneados. Esta cocina fue diseñada para llevar a cabo ese fin. Cuenta con cinco estaciones. Cada estación cuenta con una mesa de granito, para que puedan hacer ahí su temperado de chocolate, puedan manejar lo que es el azúcar, un poco de pastillaje. También cuenta con cinco estufas para cada brigada. Y una de las características que tiene la Universidad del Glacio Sor Juana es que invierte mucho en la infraestructura para gastronomía. Y prueba de ello es que en las cocinas de Isasaga contamos con un sistema llamado Marvel, Marvel, por el cual nosotros manejamos lo que son todas las extracciones de las cocinas. Son extracciones inteligentes que se manejan, como ya les había mencionado, mediante ese sistema. A diferencia del sistema tradicional de las campanas, el sistema Marvel es un sistema automático, es independiente, es decir, en el sistema tradicional de las cocinas, que el 99% de las cocinas que ustedes van a visitar lo tiene, para utilizar una sola estufa, pues tendrías que, tienes que prender todo el sistema. Con el sistema Marvel, si vamos a ocupar una sola estación, solamente se prende una campana. Esa campana tiene un sensor que, dependiendo la temperatura, es como se va regulando la intensidad de la campana. Es decir, a mayor temperatura, da el máximo de funcionalidad dicha campana. También cabe mencionar que, en cada una de las cocinas, de la 1 a la 5, contamos con estas campanas, y en cuestiones de instalaciones, comparados con otras instituciones, el claustro de Cerjuana es la única institución a nivel nacional que cuenta con este tipo de campanas y el sistema Marvel dentro de sus cocinas. Aquí ustedes también podrán ver ahí la cocina 5. Todo lo que es la tubería del gas está por fuera, porque por norma así no lo piden. Y también se le da un constante mantenimiento a toda la infraestructura de cocinas y talleres, con la finalidad de que ustedes lleven a cabo siempre todas sus prácticas, salvaguardando su integridad, y que sus recetas sean bien llevadas. La siguiente, por favor. Estamos aquí también, mira, la cocina 5, que es, este, aquí vemos una batidora. Vemos también lo que es el, un ultrafreezer, que en cuestión de panadería y de pastelería, es un Ferrari para todos los pasteleros. Este es un superequipo, porque en ese equipo ustedes pueden ultracongelar en cuestión de minutos a menos 25 grados centígrados. Este equipo le sirve mucho en las clases de pastelería de vanguardia, ya que ahí llevan a cabo algunos pasteles con diferentes texturas, y en lugar de hacer un pastel en tres o cuatro sesiones, lo hacen en una sola sesión. Este equipo es una maravilla. Ahí podrán ver también un congelador de acero inoxidable, que también es un congelador para una cocina profesional. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Bueno, aquí podremos ver lo que es cocina 2, 3 y 4. Son cocinas espejo. ¿Por qué nada más tiene aquí una foto? La diferencia entre la cocina 2, la 3 y la 4 es que en la cuadra tenemos una parrilla. Esta es la única diferencia. Todo lo demás es lo mismo. Igual que en cocina 1 y cocina 5, cuenta con cinco estaciones. Aquí la diferencia es que tiene una mesa de granito al centro, donde los alumnos presentan sus platillos una vez que ya los hayan terminado. Y también cada estación cuenta con una estufa, cuatro quemadores, tiene una salamandra. Igual ahí podrán ver ustedes las campanas, como les mencionaba hace un momento. Las campanas son individuales y si estamos ocupando la estación de ahí del medio, donde se ve la fotografía, únicamente se va a prender esa campana. Cada espacio cuenta con su garabato para que puedan colgar todo lo que son sus sartenes y sus ollas. Y también cada estación de las cinco cocinas cuenta con un refrigerador. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también es igual. Aquí podemos ver otra estación. Ahí están las campanas totalmente independientes. Como les mencionaba, a diferencia del sistema tradicional, por lo regular las campanas van unidas. Aquí no. Aquí todas las campanas son independientes y eso nos garantiza que una mejor funcionalidad. La que sigue, por favor. Aquí ustedes podrán ver lo que son las cámaras de refrigeración y congelación en la Universidad del Cláusulo de Sor Juana contamos con ocho cámaras de congelación y refrigeración para que ustedes puedan guardar su caja tanto de congelación como de refrigeración. Igual, se les da un mantenimiento constante. Claro. Se les da un mantenimiento constante. Y ya para terminar lo que es Cisa Saga, también es muy importante que ustedes sepan que la Universidad del Cláusulo de Sor Juana únicamente trabaja con proveedores certificados, proveedores reconocidos. En este caso, les voy a poner un ejemplo, el proveedor de químicos que se utilizan en toda la universidad, en la parte de gastronomía, se llama Sauberhalten. Nosotros utilizamos productos biodegradables, productos certificados, ya que el distintivo H también nos pide utilizar ese tipo de productos. Tenemos las fichas técnicas, tenemos los despachadores, son productos que quizás no sean como los que estamos acostumbrados a utilizar en casa, que es en polvo, aquí no, aquí los utilizamos ya sea líquidos o en espuma, pero nos dan el mismo resultado y mucho mejor que los que conocemos. Sí, porque son de grado alimenticio, ¿no? Son de grado alimenticio, son certificados por COFEPRIS. Biodegradables. Eso es muy importante, que todos nuestros productos son certificados por COFEPRIS. Y ya también para terminar, no está de más mencionarles que la universidad, en la parte de gastronomía y en general en toda la universidad, se llevan a cabo dos servicios al mes de fumigación y de limpieza de trampas de grasa. Igual contamos con proveedores certificados, no podemos trabajar con cualquier empresa, tenemos que estar con proveedores certificados porque cuando nosotros sacamos nuestra, bueno, la universidad tramita su licencia sanitaria, es un requisito indispensable en la licencia sanitaria para el gobierno de la ciudad, saber a dónde van nuestros residuos de las cocinas. Nos dan unos manifiestos que nos piden y que constantemente se tienen que estar actualizando todas esas carpetas para que nosotros podamos contar con la licencia mencionada. Ahora estamos aquí en Regina. En Regina tenemos todo lo que son los talleres para las clases tanto del área técnica como de ciencias de los alimentos. Aquí ustedes podrán ver el laboratorio de microbiología. Cuenta con todo el equipo necesario que demandan las materias. Por ponerles un ejemplo, ahí tenemos el microscopio, en la parte de atrás tenemos las incubadoras, contamos con una balanza analítica, contamos con todo lo que es la parte de, este, se me fue el nombre de, unas ollas express especiales para hacer los campos de cultivo que ustedes van a requerir hacer ahí en sus clases de microbiología. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el laboratorio de ciencias de los alimentos. Como ustedes podrán ver, son laboratorios amplios, que igual nos, nos da la capacidad para albergar no más de 20 alumnos. Este, igual tenemos aquí una prensa para hacer quesos, tenemos ahí lo que son refrigeradores, estufas, mesas de trabajo, para que ustedes puedan hacer ahí sus cultivos y sus investigaciones. Entonces, también los chicos que estén realizando sus tesis, este, pueden hacer uso del, del laboratorio. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el laboratorio de evaluación sensorial, igual cuenta con todo el equipamiento, una, una estufa, este, todo lo que son los centros ahí para, para individuales, para que puedan hacer las pruebas. tanto los, los alumnos que cursen la materia de evaluación sensorial, como los chicos que estén haciendo su tesis, ya sea de investigación, o sus proyectos, utilizan ese espacio. La que sigue, por favor. Bueno, eh, aquí les voy a presentar lo que es el taller de servicio. Contamos con una barra de café profesional, una máquina igual para servicio de café profesional. En la parte de atrás contamos con una estufa, un baño María, para que ustedes puedan ahí realizar todo lo que son sus prácticas, en la clase de servicio, puedan ahí montar un buffet, puedan hacer ahí, este, una barra profesional de coctelería. Algunos profesores llevan a expertos, tanto de licores, como de baristas, para que les den clases demos. Y esta, esta barra les funciona perfectamente. Al fondo tenemos lo que es una, este, máquina lavalosa. Igual, se les enseña desde, cómo encenderla, cómo manejarla, y por supuesto, cómo apagarla. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el taller de chocolatería. Este taller de chocolatería cuenta con tres, este, espacios, con mesas de acero inoxidable, y un, un cuadro de granito, para que ustedes puedan llevar a cabo lo que es el temperado del chocolate, el pastillaje, el uso del azúcar. Este espacio es peculiar, porque cuenta con un mini split. aquí lo que trata de hacer el profesor de chocolatería, es tener un ambiente controlado, para que el chocolate pueda cristalizar, para que al momento de, que hagan ustedes sus bombones, o el pastillaje, la humedad no tenga nada que ver, ni afecte el producto final. La que sigue, la humedad no tenga nada que ver, y aquí tenemos el taller de demostración. Como ustedes podrán ver, este, cuenta ahí también con una, una estufa, una mesa de trabajo, un refrigerador, y un congelador pequeño. Pero en este taller, se dan las clases de, de vinos. Aquí lo que pueden hacer los profesores, son sus clases, de, de maridaje. Para eso está esa, esa mini estufa, para que puedan hacer sus maridajes, dependiendo de los vinos, de las regiones y los países, pues ya los alumnos se ponen de acuerdo, y realizan su, de su práctica. La que sigue, por favor. Cocina fría, que, es la cocina más completa, que, con la que cuenta el clauso de Sor Juana. ¿Por qué? Porque miren, contamos con hornos reaccionales, contamos con, una máquina, el alto vacío profesional, contamos con una batida de temperatura, las estufas, los refrigeradores, cada estación tiene, un refrigerador, también tenemos los, que son los runners, en esos runners, ahí, hacen todas sus preparaciones, para, sus clases al vacío, o, en química culinaria, se llevan a cabo, todos, todas esas prácticas, y, como ustedes podrán ver, contamos con equipos, tanto, este, básicos, como, con equipos de punta, esto, porque, en su día a día, en su creación profesional, ustedes se van a encontrar, con todos esos equipos, desde un horno, de estufa, común y corriente, hasta un horno inteligente, como un rush, cuando ustedes lleguen, a lo que es, este, su, su área de trabajo, van a saber utilizar, todos sus equipos, la que sigue, por favor, aquí, les presento, el taller, de talla y tablajería, igual, este, taller, se, se vuelve, una, una cámara, de, de, refrigeración, cuando se prenden, esos ventiladores, que se ven al fondo, aquí, tanto se llevan a cabo, las clases de, de cárnicos, como las clases de diseño y ornato, en esas clases de diseño y ornato, que son del área de, técnica, ahí, ahí les enseñan, lo que es el tallado de frutas, el tallado en hielo, en jabón, y, este, en carne, pues ya ahí empiezan a hacer, lo que son los cortes básicos, de reyes, de cerdo, de pollo, este, la que sigue, por favor, aquí tenemos el taller de panadería, en el taller de panadería, ustedes podrán ver ahí al fondo, este, un horno profesional italiano, de marca Zucchelli, donde nos sacan 10 charolas al momento, cuenta también con tres, este, áreas de, de trabajo, que son las, las mesas, donde, ahí realizan, sus masas, ya sean masas, para, hacer panadería mexicana, o, hacer su, este, su pasto hojaldre, hay dos maneras de hacer la pasto hojaldre, que es, el área, el, la técnica a mano, y la técnica con la, la minadora, al parecer, los, los chefs, les enseñan las dos técnicas, la que sigue, la que sigue, por favor, bueno, aquí ustedes podrán ver, lo que son los vestidores, las regaderas, y los lockers, del, el plantel de Regina, todos los alumnos, de, la matrícula de gastronomía, pueden hacer uso, de las regaderas, los, los lockers, son para los chicos, que están cursando, la materia, del restaurante escuela, y los alumnos, que están, en la parte de, ciencias de los alimentos, y el área técnica, los alumnos, de primero, a cuarto semestre, utilizan los lockers, que están en mis asadas, la que sigue, por favor, y bueno, les voy a hablar un poco, de los uniformes, y de los utensilios, cabe mencionar, y esto es muy importante, que ustedes sepan, que la Universidad del Clásico de Sor Juana, no vende, ni uniformes, ni utensilios, lo que hacemos, desde la coordinación, es un, este, una feria de proveedores, que más adelante, se las voy a explicar, aquí, como ustedes podrán ver, está proyectado, el uniforme, tanto de cocinas, como de ciencias de los alimentos, perdón, del laboratorio de ciencias, en cocina, se utiliza lo que es el gorro, el pico, la filipina institucional, el, el mandil largo, el trapo amarillo, el trapo blanco, el pantalón de mascota, y el zapato antiderrapante, o sueco, para, tipo chef, en el laboratorio de ciencias, se utiliza, se cambia el gorro, por una cofia, se utiliza lo que es el cubrebocas, se deja de utilizar el, el mandil, y se utilizan los trapos, y nada más. Y en la, en las clases de servicio, y de enología, es un mandil, que lleva, bordado el escudo de la universidad, y el nombre del alumno, en la clase de servicio, es una camisa negra, un pantalón de vestir, y un zapato de vestir, en las clases de enología, únicamente, lo que cambia, es la, la camisa, en lugar de ser negra, es blanca, igual, el zapato es antiderrapante, pantalón de vestir, y el, el mandil. La que sigue, por favor. Bueno, aquí lo que yo les comentaba, de, de los utensilios, es muy importante, que ustedes sepan, hacemos la, la feria de proveedores, traemos a, a los mejores proveedores, que les van a, que les van a garantizar, precio, calidad, y puntualidad, en la entrega, de lo que ustedes compren, para nosotros es muy importante, que cumplan con esas tres, con esos tres requisitos, el uniforme, el proveedor oficial, de la universidad, es la marca Unser, no necesariamente, tienen que, que comprar con Unser, si ustedes tienen otro proveedor, y si ese proveedor, les, les garantiza, que les va a entregar, en tiempo y forma, para que ustedes puedan entrar, en la fecha, que sus profesores, les indiquen, a su primera práctica, la universidad, bueno, en este caso, el colegio de gastronomía, no tiene ningún problema, siempre y cuando, los uniformes, vuelvo a repetir, cumplan, con los, este, los requisitos, institucionales, que son, el bordado, institucional, el nombre completo, no apodos, no diminutivos, nombre completo, y, y el apellido, este, y la botonadura, que tiene que ser color guinda, en cuestión de los utensilios, pues, les empiezan a vender, lo que son los utensilios básicos, que les van a dar una lista, lo van a analizar, con sus profesores, los chefs, les van a dar, las mejores, este, recomendaciones, en cuanto al equipo, pero, como ustedes podrán ver, es un equipo básico, es un, un, un cuchillo chef, un moldador, una caja para que guarden ahí toda su herramienta, una taza medidora, un, este, termómetro, unos trapos, un aspersor, algunas cucharas de diferentes tamaños, para que ustedes puedan probar sus alimentos, un batidor, este, de globo, un pelador, un abrelatas, un moldador, y una, este, cuchara parísima. La que sigue, por favor. Muchas gracias, Leo. Vale, estoy con ustedes, hasta luego, gracias. Muchas gracias, licenciado. Es importante mencionar, entonces, o recalcar, más bien, lo que ya nos comentaste. Ahorita no se preocupen por tomar nota, por ejemplo, de esta lista de utensilios, o las marcas. Nosotros, cuando ya iniciamos el ciclo escolar, incluso una semana antes, los citaremos para una reunión general, de bienvenida, vamos a empezarles a transmitir la información, y daremos tiempo oportuno, para que puedan adquirir, sus uniformes, utensilios, y, lo que sí es importante decir, que ya una vez que se les dan las instrucciones, hay que atender esos tiempos, de adquisición y compra, para que su ingreso a las cocinas, sea también de manera formal. Es decir, no vamos a, no permitimos que ingresen alumnos, si no traen el uniforme completo, por cuestión de seguridad, pero, para eso hay tiempos previos. Entonces, les vamos a conocer todo esto, con anticipación. Llevamos muchos años, haciendo esta misma dinámica, entonces, la conocemos muy bien, y confiamos, en este proveedor de uniformes. Ya, para englobar, la, la infraestructura, todo el, lo que nos ha mostrado, el licenciado Leonel Florian, junto con el restaurante escuela, y bueno, además hay un área de educación continua, que no, no utiliza las mismas cocinas, de la licenciatura, tiene sus propios espacios, está evaluado, de acuerdo a lo que nuestra rectora, nos hizo saber, en el 25 aniversario del colegio, hace ya casi tres años, en más de 80 millones de pesos, es decir, de ese tamaño, es lo que gastronomía, le importa al claustro, y a lo largo de estos años, le ha invertido, en tecnología, en seguridad, en las mejores condiciones, de formación, para nuestros estudiantes, vale la pena decir, que hemos sido sede, de concursos nacionales, y los chefs franceses, italianos, y mexicanos, que también vienen, y visitan nuestras instalaciones, se van muy complacidos, de saber, y de confirmar, que nuestros gastrónomos, se forman, en instalaciones, de primer nivel, de primer mundo, brevemente, les comento, que la adquisición, de los insumos, también, forma parte, de esta formación, para nuestros gastrónomos, son los alumnos, los que compran, sus insumos, de acuerdo a las recetas, y a las indicaciones, que los chefs, les brindan, semana tras semana, eso le permite, a nuestros alumnos, por un lado, ahorrarse, un buen porcentaje, de lo que tendrían, que pagar en la colegiatura, al poder decidir, dónde, y cuánto comprar, de acuerdo a sus necesidades, y además, se convierte, en una competencia, una de las más apreciadas, competencias, en el perfil de egreso, por parte de los empleadores, determinan, que contratan, a los empresarios, del claustro, porque saben elegir, proveedores, porque saben negociar, porque saben aceptar, o rechazar, productos, cuando se compra, un kilo de jitomate, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Uno puede salir corriendo, a comprar otros tres jitomates, si dos venían mal, pero cuando se compran toneladas, ¿no? Toneladas de jitomate, toneladas de fruta, de pescados y mariscos, bueno, pues ahí se imaginarán ustedes, el compromiso, que tiene un gastrónomo, con la empresa, que lo contrata, para hacer esa labor, de manera correcta, y así es como empezamos, y forjamos, este perfil de egreso, clase con clase, indicación, tras indicación, de nuestros profesores. Para hablarles de temas académicos, quiero decirles que, en la universidad, tenemos, esta distinción de excelencia académica, tenemos incluso un reconocimiento, de calidad asegurada, por parte de la Secretaría de Educación Pública, desde el año 2012, por la infraestructura, por la instalación, y por los procesos, que llevamos a cabo en materia educativa. También les comparto, que el año pasado, en 2020, a pesar de la pandemia, logramos una acreditación, a nivel global, de la universidad, por parte de CIES. Tenemos cupos reducidos, en nuestros grupos, nuestros grupos son máximo, de 20 alumnos. Eso le permite, a nuestros maestros, y chefs, tener, pues en la vista, en el rango visual, a todos los estudiantes, poderlos corregir, conocer, desarrollarles sus competencias, y eso siempre será, algo muy bueno para ustedes, los grupos reducidos. Tenemos la obligatoriedad, de pedirles la acreditación, de una lengua extranjera, en un nivel mínimo, de B2, antes de que concluya, el tercer semestre, o como dice la lámina, al iniciar el cuarto semestre, como quieran verlo. Pero en realidad, entre el tercero, y el cuarto semestre, hay como dos semanas, de vacaciones, nada más. Por eso, a mí me gusta adelantárselos, y pedírselos, al término, del tercer semestre, es decir, es decir, pues prácticamente, este, de que inician, año y medio tienen, para lograr esta acreditación, y poder cumplir con un requisito de egreso, y también cumplir con un requisito, para poder registrar, inscribir, cursar, sus prácticas, dos. Los horarios que manejamos, en la universidad, más bien en el colegio de gastronomía, son el matutino, que va de siete a una de la tarde, el intermedio, en promedio, está entre las nueve de la mañana, diez, hasta las dos, tres, cuatro de la tarde, dependiendo también, el horario, cómo se estructure, el vespertino, es de nueve a seis, lo que sí es que siempre van, seis horas, o sea, tienen seis horas, de clase diarias, de lunes a sábado, todos nuestros grupos, van de lunes a sábado, y es importante considerar, que a partir del segundo semestre, la inscripción se hace, con base en el promedio, que obtienen, en el global, de los semestres anteriores, esto quiere decir, que el promedio, más alto de la generación, va a ser el primero, que tome el sistema, para asignarle el grupo, de acuerdo a su, secuencia de preferencias, y también quiere decir, que el alumno, que tenga el promedio, más bajo de su generación, será el último, en ser ubicado, en estas preferencias, y es probable, muy probable, que el sistema, no le pueda asignar, su primera, segunda, tercera opción, tal vez lo va a asignar, en su última opción, siempre van a tener un lugar, sin embargo, esto es un premio, al mérito académico, una vez que quedan asignados, los horarios, no hay cambio, no podemos quitar, a un estudiante, que por mérito propio, tiene cierto promedio, eligió un grupo, y ahí está, por un estudiante, que a lo mejor, vive lejos, o no tiene forma, de transportarse, pero trae un promedio, súper bajo, ¿no? Entonces, no podemos hacer esos cambios, nos gusta decírselos, de manera transparente, y directa, desde las sesiones informativas, ¿para qué? para que lleguen muy motivados, y desde el primer día de clases, cuiden su promedio académico, y así siempre tendrán, el lugar, en el turno de su preferencia, el que mejor les acomode. El perfil del aspirante, que es el momento, que están viviendo actualmente, bueno, pues deseamos que tengan, disponibilidad de horario, que en términos generales, gocen de buena salud, y de cierta psicomotricidad, es decir, que, pues, les gusta hacer trabajo manual, porque hay mucho trabajo manual, en nuestras cocinas, en nuestras materias, interés por la cultura universal, por la cultura mexicana, que les guste leer, ya hablábamos hace ratito también, de operaciones matemáticas básicas, que van a ser aplicadas, una actitud de servicio, o sea, que en términos generales, no les disguste, pues, ser el anfitrión, ser quien atienda, ¿no? Porque la gastronomía, viene justamente, de esta rama turística, donde, pues, creo que todos hemos sido turistas, alguna vez, y entendemos muy bien, lo que espera el otro, ¿no? cuando adquiere un servicio, estar abierto a la crítica, y ser tolerantes a la frustración, en el sentido de que, siempre habrá retroalimentación, por parte de sus maestros, cocinar, de pronto, puede parecer una tarea habitual, porque todos lo hacemos en casa, o al menos alguien lo hace en casa, por nosotros, y pareciera ser una tarea, pues, de lo más cotidiano, y de lo más sencillo, y la realidad es que no, nosotros lo vemos desde un punto de vista, ya profesional, con mucho rigor, con un sistema de inocuidad, con muchas pautas, que van a hacerles, siempre recapacitar muchas veces, desde un lavado de manos, ¿no? Uno va a decir, bueno, por Dios, yo me lavo las manos desde los tres años, y bueno, van a darse cuenta, lo mucho que nos ha faltado, lavarnos las manos, en todos estos años, tener disposición para trabajar de manera autónoma, y colaborativa, es decir, el trabajo en equipo, representa más del 90% de su tiempo, no se estudia gastronomía en solitario, siempre van a ir en equipo, y tienen que aprender a trabajar con diferentes perfiles, nuestros maestros, el perfil de nuestros maestros, es que más del 50% tienen ya estudios de posgrado, están especializados en alguna disciplina gastronómica, ya sea que sean gastrónomos, chefs, o bien pueden ser médicos veterinarios o tecnistas, administradores, comunicólogos, historiadores, químicos, en fin, administradores, tenemos muchos perfiles de maestros, que justamente nos ayudan a lograr, esta tan sonada inter y multidisciplina del plan de estudios, y están activos en sus diferentes áreas profesionales, como también ya les había contado, un punto de mucho interés en estas sesiones, por supuesto son las becas, tenemos tres tipos de beca, les voy a platicar primero de la beca Sor Juana, que es una beca de primera vez, es una beca que se otorga, solamente una beca, solamente un estudiante puede ser acreedor a la beca Sor Juana, durante el primer y segundo semestre, es una beca que cubre el 100% de sus estudios, durante primer y segundo semestre, para el alumno que tiene el mejor promedio de bachillerato, combinado con el mejor promedio del examen, del claustro. Y las beca académica y beca de apoyo al aprovechamiento académico, son becas que se pueden tramitar a partir del segundo semestre. La beca académica, bueno, pues se otorga a partir de un promedio de 8.5 a 9, perdón, perdón, al revés, la beca académica se otorga del 9.0 en adelante, y la beca de apoyo al aprovechamiento académico del 8.5 hasta el 8.9. Ambas implican un estudio socioeconómico, que se paga en la universidad y lo hace una empresa externa, una entrevista académica, y aplican solo para el pago de colegiaturas. Es decir, que las inscripciones o reinscripciones de cada ciclo escolar, siempre se cubren al 100%. Las becas solamente se pueden solicitar si son alumnos regulares, es decir, que no tienen materias reprobadas, o si las reprobaron y las pasaron en extraordinario, también considera como que no se pasaron en ordinario. Entonces, si quisieran revisar un poquito más de las becas, se encuentra en nuestro reglamento de alumnos, ahí está todo el apartado de becas también, y en términos generales es la información. Tenemos intercambio académico, con la Universidad de Barcelona, a partir del quinto semestre, con un promedio de ocho. La ventaja es que ustedes cursan las materias en la Universidad de Barcelona pagando la colegiatura claustro. No pagan en euros, pagan en pesos mexicanos, y se les revalidan las asignaturas que hayan acreditado en esta universidad. Tenemos muchas opciones de titulación, siempre privilegiaremos las tesis y tesinas, porque bueno, pues son una manera de refrendar el compromiso de investigación que tiene la universidad con la sociedad, y hasta el momento siguen siendo el porcentaje más alto para titularse, pero tenemos muchas opciones, seminarios de titulación, examen general de conocimientos, desempeño académico, excelencia académica, estudios de posgrado, etcétera. Les dije hace rato que les iba a hablar más a detalle de las prácticas. Las prácticas profesionales, como les decía, son asignaturas, no son optativas, no son el servicio social, no son el patio de recreo, no. Son materias que se pagan, igual que cualquier otra asignatura, tienen objetivos específicos, y es dotar al estudiante de todas las experiencias que no podemos reproducir en las aulas, ni en nuestros talleres. Se tienen que vivir en el ejercicio real de la profesión, y para ello tenemos convenios de prácticas con muchas empresas, que les permiten a nuestros alumnos poder ir, formar parte de la brigada por cierto número de horas, por cierto número de días, y poder practicar, poner en práctica sus conocimientos, y adquirir nuevas experiencias. Se realizan en estancias determinadas, o sea, nosotros decimos de cuándo a cuándo tienen que cubrir el mínimo, para poder ser evaluados, si no logran ese mínimo, pues tienen que repetir la asignatura, no son estancias remuneradas, son actividades académicas, y son materias seriadas, eso quiere decir que si no se acredita la primera, no se puede cursar la segunda, y tampoco la tercera. Esto les va a dotar de experiencias profesionales reales, lo van a poder poner en su currículum, van a tener cartas de término, membretadas, por parte de las mejores empresas en México, de Ciudad de México sí, pero también en México tenemos convenio con muchas empresas, y van a vivir procesos de reclutamiento reales, es decir, los van a entrevistar en recursos humanos, los va a entrevistar un jefe de área, los puede entrevistar incluso un director general. Aquí les van a evaluar cómo se integran al equipo de trabajo, va a haber una evaluación continua de todos los días, si no llegan, si llegan tarde, si llegan con el uniforme mal, se lo van a reportar a la coordinadora de prácticas, y bueno, seguramente recibirán alguna retroalimentación por parte de ella. Es importante decir que son tres momentos de prácticas obligados, pero pueden realizar más periodos de práctica, si es que su objetivo académico y profesional es la excelencia, es formarse cada vez más en lugares más exigentes, eso puede ser. Tenemos un seguro de gastos médicos que los cubre desde que se inscriben, si se van a las prácticas, y tiene una cobertura a nivel nacional, si se van a prácticas a Los Cabos, a Cancún, a Vallarta, ya están cubiertos por ese seguro, con su misma colegiatura, y todo se regula a través de los reglamentos de prácticas. Las prácticas 1 son por 240 horas, son operativas en Ciudad de México, operativas en banqueteras, cafeterías, comedores industriales, comisariatos. Las prácticas 2 es cuando se les va a pedir la acreditación del idioma extranjero, prioritariamente el inglés, porque van a ser 400 horas en estancias administrativas, es decir, van a trabajar en alguna gerencia de alimentos y bebidas, con algún chef corporativo, chef ejecutivo, con algún director de alimentos y bebidas, con alguien de recursos humanos, alguien de costos, de compras, y van a requerir el idioma inglés, porque muchas veces el contacto, en estas empresas transnacionales, es a través del inglés, desde contestar un correo electrónico, una llamada, leer una información, un manual de procedimientos, un manual de operaciones en inglés. Y las prácticas 3 son por 400 horas, les llamamos de especialidad, y van muy ligadas de la mano, de las áreas optativas, que ya revisamos, que cursan en quinto y sexto semestre. Estas prácticas ya se pueden realizar, en Ciudad de México, o bien en cualquier lugar de la provincia. Aquí simplemente, aquí manifestar algunas de las, muchas empresas con las que tenemos convenio, tenemos más de 130 convenios, tenemos una capacidad de movilizar, pues a prácticamente todos los estudiantes del colegio, al mismo tiempo, si fuese necesario en algún punto, y bueno, pues son empresas de reconocido prestigio, que durante años nos han apoyado. Tenemos una titulación, para quienes aspiran a viajar al extranjero, es una titulación por reporte, de prácticas profesionales en el extranjero, en donde se van a hacer una estancia entre seis meses y un año, teniendo ya el 100% de créditos, teniendo todos los requisitos de titulación, el idioma extranjero acreditado, un servicio social terminado, y cubrir con todos los gastos de titulación, y pues de estancia en el extranjero, los destinos más comunes, en los últimos años han sido Estados Unidos, España y Francia, pero pueden ser otros lugares, son los lugares que han preferido, nuestros egresados en últimos años, y es muy importante decir que, bueno, es un ejercicio profesional muy, muy valioso, somos muy selectivos para hacer esta recomendación, de la universidad hacia un estudiante, y por ello, bueno, pues entre más prácticas tengan, entre mejores calificaciones, entre mejor actitud, y todo, todo, tenemos cuatro años para conocerlos, e identificar bien su perfil. Aquí tenemos algunos ejemplos, de alumnos que se han ido al extranjero, España, Singapur, Francia, otra vez acá en España, y que les ha ido muy bien. Aquí simplemente, este chico Rodrigo, pues está, aquí de la, de abrazado, ¿no? Con el mejor chef del mundo, Joan Roca, y el mejor sommelier, su hermano, Josef Roca, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa capacidad de vínculo, afortunadamente, nos reconocen en otros países, como una escuela muy seria, una escuela de mucho prestigio, y confían en que la selección, que hacemos de nuestros estudiantes, es la mejor para ellos. Tenemos un compromiso vigente, y permanente, sobre el tema de empleabilidad, para nuestros alumnos, y egresados, anualmente organizamos la feria del empleo, este año, incluso, el año pasado la pudimos hacer, todavía presencial, fue en febrero, antes de que estallara todo este tema, de la pandemia, este año, no dimos paso atrás, hicimos la feria del empleo virtual, fue difícil, la verdad, porque el tema de empleabilidad, está complejo, y aún así, logramos presentar, a los egresados, más de 60 vacantes, con sueldos, pues, bastante decorosos, ¿no? Algunos, bastante, bastante bien, porque la industria, es muy poderosa, la industria de alimentos, y a veces, es muy poderosa, y sigue, sigue generando empleos, y solamente, pues, se los quedan los mejores, por supuesto. Finalmente, decirles que somos ya 26 generaciones de egresados, de gastrónomos, más de 2.000, de estos, más de 1.100, ya estamos titulados, y el 69% trabajamos de nuestra carrera, vivimos de nuestra carrera, y ejemplo de ello, son egresados que están en México, en Estados Unidos, o en Hong Kong, como es el caso de Mauricio, ocupando puestos cruciales, trascendentales, para su propia empresa, Leslie, que ve todo el tema de México, y América Latina, para esta empresa de saborizantes, y colorantes, Mauricio, que está abriendo restaurantes, de ultralujo, en Hong Kong, que es el gerente, es el gerente general, de estos restaurantes, Fernando, en San Regis, y ahorita ya también, se movió a Los Cabos, a un super hotel, Las Ventanas al Paraíso, es precioso, ha sido catalogado, como el mejor hotel de México, Analy Mena, empresaria, ya, antes les decía, tiene cinco pastelerías, en Puebla, bueno, pues ya viene para Ciudad de México, está expandiendo su negocio, a Ciudad de México, y Patilugo, pues también, una egresada destacada, empresaria, importada, ya exporta, ella vive ya en España, y ahora, este, nos trae vinos españoles, acá a México, además de trabajar en restaurantes, de lujo, con, cuidando, pues la oferta justamente, VIP para los, los comensales, y bueno, pues con eso, agradezco mucho su atención, y cerramos la sesión, y quedamos abiertos a preguntas, gracias. Súper rápido, antes de, de cerrar, quisiera, eh, mostrarles nada más, rápidamente, la información de, eh, admisiones, para que, eh, sepan los que no, o todavía no tengan, el proceso de admisión, o sepan qué onda, eh, para que sepan, ¿no? Para poder entrar a la universidad, ahorita se va a poner la presentación, ustedes tranquilos, sí, en un momentito, vamos a hacer preguntas y respuestas, y ya podemos contestar eso al respecto. Eh, nosotros tenemos un proceso integral, son dos pruebas, que ahorita, por la cuestión que estamos viviendo, la estamos haciendo en línea, pero es la prueba vocacional, que es simplemente para saber que, tú aspirante, empatas con la licenciatura en gastronomía, no más. Y, eh, el de conocimientos generales, que son conocimientos a nivel preparatoria, que la verdad es que no es nada complicado, es una prueba de 122 reactivos, en la que son conocimientos, pues sí, como somos de humanidades, un poco de humanidades, filosofía, historia, etcétera, etcétera, pero también matemáticas, etcétera. Entonces, eh, la verdad es que no está tan difícil, además de que se les proporciona una guía simulador, en la que ustedes pueden ver esta parte, ¿de acuerdo? A veces, de la entrevista vocacional, se requiere, eh, perdón, de la prueba vocacional, se requiere una entrevista vocacional, eh, solo a algunas personas, y se les avisa específicamente. Para gastro, como les decía, eh, es requisito acudir a una sesión, o en este caso, conectarse a una sesión, o ver este video. Eh, la que sigue, por favor. Ahorita, eh, hoy por hoy, que es 17 de mayo, la siguiente, eh, el siguiente proceso es justo dentro de ocho días, lunes y martes. El lunes hacemos la prueba vocacional, y el martes, la de conocimientos generales. ¿De acuerdo? Todos, si alguien quiere, la que sigue, por favor. Nosotros, eh, iniciamos clases en agosto, está proyectado empezar el 16 de agosto, y, eh, bueno, eso también esperemos que no, no cambie, conforme vayamos avanzando, yo creo que no, porque ya al parecer la vacunación va avanzando, pero bueno, eh, ahorita tentativamente es el 16 de agosto, la que sigue, por favor. Yo sé que todos tienen mis datos, pero, si en algún momento requieren algo, mi nombre es Cristina Vázquez, fuera de que ahorita vamos a resolver dudas, eh, si tienen alguna cuestión, ah, pues, específica, lo podemos, eh, hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar, justo a esta parte de preguntas y respuestas, gracias Ricky, por la presentación. Eh, me preguntaban sobre la información de las colegiaturas, mira, les voy a dejar aquí en la liga del chat, esta sesión es usualmente lo que nosotros hacíamos literal, es cuando ustedes iban al claustro, les entregábamos un folder que venía con la papelería, el plan de estudios, costos, etcétera, etcétera. Se los voy a compartir para que sepan, eh, dónde está la información. De todos modos, ahorita se las explico, pero ahí van a ver lo que es el, eh, los costos, el plan de estudios, que cabe mencionar que, eh, vienen ahí las áreas determinadas, van a ver también lo que son los intercambios, eh, y si no mal recuerdo, el recordatorio del proceso de admisión. Ahora, el costo que les voy a dar ahorita, cabe mencionar que, estos costos, por lo mismo del COVID, de la pandemia, entraron en un programa de apoyo. Entonces, eh, este costo solamente va a ser por el primer semestre de la licenciatura. Nosotros siempre manejamos cinco pagos, ¿ok? Una inscripción, que esa se tiene que pagar en estos meses, y tenemos descuentos, por ejemplo, ahorita en mayo está el 20%. Y cuatro colegiaturas mensuales, que usualmente esas cuatro colegiaturas se dan, eh, bueno, se pagan a partir de la primera semana de clases. Entonces, entonces sería agosto, septiembre, octubre, y noviembre. Aunque van a clases casi hasta la primera semana de diciembre, ¿ok? Y, eh, cada uno de estos, para gastro, hoy por hoy, está en 12,532. Si ustedes multiplican eso por cinco, está en 62,660. Ahora, eso no incluye, ni cuchillos, ni uniformes, ni los insumos. Ya vieron que todo eso, cómo los van a conseguir, o cómo, eh, la, obviamente, el colegio les va a dar las listas de proveedores, porque todavía estamos como inciertos en saber si se va a dar la feria presencial, pero al menos la lista, sí se las van a dar. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que ahorita es mucha información, por eso les mando el folder, para que ustedes lo tengan visual. Entonces, no, si tienen alguna duda, les reitero, ahorita les damos otra vez el WhatsApp. ¿De acuerdo? Ahora, me voy a seguir conforme van las preguntas. Cintia Ruiz nos pregunta, ¿el uniforme lo tenemos que portar todos los días, o solo cuando entremos a cocina? Ah, es muy buena pregunta, Cintia. El uniforme se porta solo cuando se entra a cocina, el resto de los días pueden ir de ropa de calle, etcétera, y ahora con el tema de la pandemia elaboramos un nuevo protocolo, o sea, tenemos un reglamento, pero lo reforzamos con un protocolo de higiene, el cual indica que los uniformes deben ser, no pueden venir desde casa con el uniforme, venir en transporte público, su coche, etcétera, y contaminarlo. Tienen que hacer su cambio en los vestidores y lockers que les mostrábamos, eso ya va a quedar dentro como una medida de reforzamiento, de higiene y protección para todos. Muy bien, eso es bueno saberlo. Y la pregunta de siempre, Carlita, ¿las clases serán presenciales o cómo está esto del modelo? ¿Cómo le vamos a hacer? Claro, sí, es una pregunta muy importante y obligada, con mucho gusto. Nosotros desde el año pasado en la universidad se estableció un modelo híbrido flexible, así se le llama. ¿Qué quiere decir híbrido flexible? Nuestro programa es presencial, como ustedes saben, 100% presencial, todas las clases se daban de manera presencial hasta el inicio de la pandemia. Ahora con la pandemia, este modelo híbrido flexible nos va a permitir un regreso paulatino a la presencialidad. Vamos a privilegiar a las materias prácticas para que usen los laboratorios. Las materias que son de ciencias de los alimentos, que son teórico prácticas, la parte teórica se dará a distancia, es decir, una semana a distancia, y la otra semana podrá ser, si así lo disponen sus maestros, con uso de laboratorio en la instalación. Y las materias que son completamente teóricas, esas se van a mantener a distancia. Ese es el modelo híbrido flexible, y el regreso a la instalación, como bien decía Cristina, va a depender del avance de la vinculación, y sobre todo el banderazo que nos llegue a dar la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. En cuanto eso ocurra, que preveemos, ojalá, ojalá se logre para el inicio del próximo ciclo escolar, ya estamos preparados para establecer esta modalidad. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes que van a entrar a primer semestre, llevarían las materias teóricas de administración, contabilidad, expresión oral y escrita, aprendizaje y nuevas tecnologías, historia de la gastronomía a distancia. Las materias composición y propiedades de los alimentos y prácticas de higiene sería un modelo mixto, es decir, una semana y una semana, y la materia de introducción al área de producción de alimentos, que es práctica, sería presencial, ya teniendo el visto bueno por parte de las autoridades, SEP y Secretaría de Salud. Ya obviamente conforme vayan avanzando ustedes en los semestres, pues seguramente esta situación se va a ir mejorando y podremos ir logrando poco a poco mayor presencialidad en las universidades. Espero haber sido clara, si no, por favor, digan. Yo creo que sí, pero si tienen más dudas ahorita lo checamos. Y acuérdense que eso también depende de qué tanto nos cuidemos y cómo vayan las medidas avanzando. Recuerden que esta cuestión de la pandemia siempre estamos atados a lo que dice el semáforo epidemiológico, en este caso, de la Ciudad de México. Entonces hay que estar muy al pendiente de eso. Daniel Pineda, en otro tema, nos dice que si ya tienen la acreditación del idioma inglés, puede presentar mi validación o es necesario presentar algún examen institucional. ¿Tú quieres contestar o lo contesto yo? Sí, si quieres, si tienen que presentar, lo que es, si tienen que presentar, Daniel, un examen diagnóstico. Eso nos lo pide CONAET. Todos, el 100% de nuestros alumnos tienen que presentar al inicio y al cierre de la licenciatura, el examen diagnóstico para que nosotros tengamos un elemento de medición certero de cómo llegan y cómo se van. Pero si ya tienes una validación, como le llamas tú, sí tendrías que presentar ese documento a la coordinación de idiomas para que revises si está en el panel, ¿no?, de evaluaciones que ellos tienen descritos. Y si ya cumples con eso, se te da tu, se te libera tu requisito del idioma en la universidad sin problema. Así es. Y también habría que ver para aquellos que lo tengan, no solo es el inglés, también se aceptan otras acreditaciones, pero eso lo valida la coordinación de idiomas, ¿de acuerdo? Bueno, nos seguimos con la siguiente pregunta. Ian Carlos Carballo nos pregunta que si la próxima semana será la última para podernos inscribir. No, miren, algo que quiero que sepan, y como dice Carlita, para ser bastante transparentes con la información que les emitimos, nosotros tenemos, abrimos convocatoria en octubre del año pasado, y la vamos a cerrar en agosto de este año. Sin embargo, es muy importante que consideren dos cosas. La primera es que en mayo tenemos el 20% de descuento sobre el pago de la primera inscripción, siempre y cuando hagan el examen la próxima semana y paguen antes, del 31 de mayo, es justo dentro de 15 días, ¿ok? Por esa cuestión, ya saben, pues tenemos promociones, en junio posiblemente, y bueno, lo más seguro es que ya no sea el 20%, será menor el descuento. Sí tendremos más exámenes, de aquí, agosto. Sin embargo, quiero que sepan algo muy importante, a pesar de la situación en la que estamos viviendo, sí nos estamos inscribiendo a las licenciaturas. Entonces, como ustedes vieron, hay tres turnos, matutino, intermedio y vespertino. Nosotros, y también por la cuestión de la pandemia, tenemos un cupo límite. Entonces, esos cupos se van acabando, o esos lugares se van acabando en los turnos. Entonces, en agosto, yo no les puedo asegurar, ni tampoco la licenciada Resenlis, que haya cupo en los tres. Entonces, yo entiendo que están haciendo la prepa, que la situación no es, pues es un año atípico, pero también deben tener en cuenta esta parte. Su lugar está apartado, hasta el momento en el que ustedes entregan documentos. Obviamente ya pasaron por el examen de admisión, hicieron el primer pago de la inscripción, o el semestre completo, como ustedes lo hayan decidido, y entregan documentos. Esta parte de entregar documentos es formalizar la inscripción. Y hasta ese momento, ustedes quedan 100% en un lugar dentro del grupo que esperemos hayan escogido. ¿Ok? Obviamente, el que más se va rápido es el matutino, ¿no? Porque todos queremos estudiar en la mañana. Pero, también como les decía tanto Leonel, como la licenciada Resendiz, el nivel académico de los tres es el mismo. Literal, lo único que cambia es la hora. Porque las instalaciones son las mismas. Entonces, sí tengan consciente esa parte, ¿no? Que los lugares se acaban. Anaid Mauro nos dice, ¿Año tras año van subiendo las colegiaturas? Sí. Y por lo que entendí del pago total del semestre, que es 62,660, los multiplicaremos por ocho semestres. ¿Y de cuánto es el porcentaje que subsidian las becas? Ok. Técnicamente, sí. O sea, si esa es una idea, sí se multiplican por ocho, pero ten en cuenta que subimos entre un 3 y un 5% de acuerdo a la inflación. Este año ya vieron, la inflación está altísima. Entonces, hay que checar esa parte. ¿De acuerdo? Ahora, en la cuestión de las becas, ¿quieres contestar o contesto yo, Carleta? Sí, si quieres, les platico las becas. Bueno, es un derecho a los estudiantes a partir del segundo semestre, cubriendo los requisitos de la convocatoria, solicitar su beca. El porcentaje que asigna el comité va de primera vez, una beca de primera vez para un alumno de segundo semestre, va entre el 10, máximo un 15%. Eso en función también del número de alumnos que hayan solicitado el apoyo. Y recientemente, bueno, el último comité de becas que tuvimos, tuvimos un mayor número de estudiantes que solicitaban el apoyo, por lo tanto, bueno, pues se reparten esos puntos. Sí es muy importante que quien quiera, quien aspire a tener una beca, yo estudié con una beca en el claustro. Yo fui becaria desde mis primeros semestres hasta el último, y déjenme decirles que para mí es una de las grandes satisfacciones en la vida, por eso se los digo, pero sí es un compromiso mayúsculo. Cada semestre se tiene que mejorar el promedio, se tiene que acreditar el idioma, participar en las actividades extracurriculares, es decir, ser un alumno ejemplar, es decir, sí, sí, el claustro les apoya con una beca, pero ustedes tienen que esforzarse todos los días. Es muy recomendable ser becario, por supuesto, pero tienen ustedes también que entrar con esa, con primer día de clases. Los invito a que así sea, ojalá que sí, pero conforme van avanzando, tienen mayor prioridad para aumento de beca los alumnos que están ya en la recta final de sus estudios, hablando de sexto, séptimo, octavo semestre, pueden tener un poquito más de incremento para ayudarlos allá, terminar su carrera, pero de inicio esos son los porcentajes que más o menos podrían ustedes considerar. Así es. Daniel Pineda nos pregunta, en el caso de acreditar el proceso de admisión en su totalidad, ¿qué documentos tengo que presentar? Bueno, te comento, son los de base, como siempre, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, el comprobante de pago, evidentemente, para estas alturas del partido, usualmente ya pedimos el certificado completo, o en su defecto, un historial completo académico. La mayoría de las prepas a estas alturas ya van acabando, si no es que acabarán a finales de mayo, principios de junio, entonces para estas alturas ya se les pide el historial o una constancia final, en la que tenga promedio tu nombre y que acreditaste toda la preparatoria. Si lo preguntas por algún caso en específico, mándame un whats y lo revisamos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, también Daniel dice, pregunta, que durante el proceso de admisión se le programó una fecha para el examen de admisión, que es el día de mañana, pero no recibí información sobre el pago. No, no, no. Por lo mismo de la pandemia, y no sé si hemos tenido comunicación, Daniel, esta fecha, justo la de esta, 17 y 18, no tiene ningún costo. Estoy casi segura que se los informé, si no, una disculpa de antemano, pero no, por ahorita, por lo mismo, pues es un subsidio, digamos, porque pues estamos en una situación atípica, ¿no? Entonces ahorita no tiene ningún costo. Luis Ortiz nos pregunta, si esta es su segunda carrera, puede acreditar con la cédula profesional actual. Yo no sé, ¿tú sabes? No, a ver Luis, no sé si puedas abrir tu micrófono, y explícame un poquito más como, ¿cuál es la duda? No entiendo, perdón. Para la documentación de preparatoria, lo que pasa es que me mudé de casa, en el tema de la prepa, híjole, no tengo, difícil de encontrar, eres de estas alturas. Es mi último, como antes tuyo, es la cédula de título, no sé si ese sirva o... Gracias Luis por aclararme, no, yo entiendo que si se necesita, aunque sea segunda, tercera carrera, siempre les piden el certificado total de estudios de bachillerato, el certificado de bachillerato, porque es un requisito de la CEP, no es propiamente del claustro, sino la CEP pide entregar la documentación, cierta documentación de cada estudiante, inscrito, y ese es el certificado, no hay manera de suplirlo con otro documento. Muy bien. Maite Calderón nos pregunta que si solo una ocasión se puede presentar el examen de admisión. No y sí. Lo que sucede es que, supongamos que, como ya vieron el día de mañana, hay un proceso de admisión, pero ese proceso se cerró la semana pasada, por eso no se los anunciamos. En caso de que no llegues a pasar, asumamos el examen de mañana, tienes un año exacto para volverlo a presentar. Entonces, el 18 de mayo del 2022, puedes volver a presentar el proceso de admisión. Lo mismo pasa si tú, porque yo entiendo que estamos en una situación complicada. si por alguna situación ahorita tienen todas las ganas y todas las fuerzas y en la familia sucede algo económicamente y no pueden entrar a la universidad, ese dictamen de aceptación está vigente durante un año, pero es justo al día de tu examen. Entonces, tienes del 18 de mayo del 2021 al 18 de mayo del 2022 para hacerlo válido. ¿Verdad? Y Seth Miguel nos pregunta, ¿en el claustro hay cursos para prepararnos en los idiomas? Sí, tenemos un centro de idiomas. Bueno, en el claustro nada más se da inglés o francés. Y si gustas, mándame un whats, te enseño en dónde está en la página. Todo está muy transparente en la página. Digo, igual si quieres te digo, en la página de el claustro.edu.mx. Obviamente ahí van a haber licenciaturas, admisiones, etcétera, etcétera. Y hay uno que dice cursos y talleres. En ese cursos y talleres vienen el centro de idiomas. Ahorita, obviamente por la pandemia son en línea. Hay uno intensivo, sabatino, y hay uno durante la semana, ¿no? Y además también si ustedes deciden como por aparte acreditarse en ese idioma, también hay los exámenes de acreditación. Entonces, bueno, ahí ya depende de ti y qué es lo que quieras, ¿no? Anaid Mahurno nos pregunta, ¿podrían explicar en qué consisten los convenios con las preparatorias? Y si estas tienen vigencia. Porque al igual que Luis, estaría mi segunda carrera y mi prepa creo que tenía convenio con el claustro. Ok. Según yo, los convenios no tienen vigencia. Sin embargo, hay algunas escuelas que incluso por la pandemia han dejado de existir tristemente. Entonces, es importante, vamos a hacer una cosa también para no, pues, explayar. No sé si ya vieron, pero les vuelvo a poner aquí mi número. Anaid, por favor, mándame un pequeño whats. Lo revisamos también para que no me mandes aquí, la moto, disculpen, la información, pues, personal tuya, pero, eh, recuérdame que me hiciste una pregunta acá, y que, eh, ¿cuál es tu escuela? ¿Tu promedio? Y por allá lo vemos y ya platicamos uno a uno. Creo que a veces así es mucho más sencillo. Igual, si tienen más dudas, ahorita sí he visto que algunos me han mandado whats, disculpen, pero, eh, pues, estoy aquí, nada más tengo dos manitas. Entonces, espérenme tantito y ahorita les contesto terminando la sesión. Pero, ¿tienen alguna otra, eh, pregunta, ya que estamos acá? Si no, para cerrar la sesión. Muy bien. Pues, yo agradezco mucho, Cristina, el tiempo que me han brindado los aspirantes, tú y, y Ricardo, el apoyo del, licenciado Leonel Florian para dar esta sesión. Para nosotros es muy importante que ustedes tengan toda esta información como punto de referencia para tomar la mejor decisión, decisiones trascendentales para quienes ya hicieron una primera carrera, saben de lo que hablo, ¿no? Saben, saben del compromiso que, que implica el elegir una, una carrera, una institución académica, y por supuesto en el claustro los esperamos con las puertas abiertas, con la mejor disposición de formarlos, al máximo, para que sean parte de los orgullosos egresados de esta comunidad. Excelente. Pues, muchísimas gracias. Voy a detener la grabación. Gracias. Gracias. Gracias.